La décimo primera exposición internacional a aeronáutica y aeroespacial de China o Airshow China se celebrará del 1 al 6 de noviembre en la ciudad de Juhai en el sur del país. Junto con los equipos de acrobacias más populares como el grupo chino 1 de agosto, los caballeros y los vencejos rusos o las flechas rojas del Reino Unido, las industrias aeroespaciales y de aviación también se están preparando para el evento. Durante la demostración, la Fuerza Aérea del Ejército Chino presentará más de 900 piezas de equipamiento militar. Se trata de la mayor exposición de comercio aeroespacial del país y es una plataforma para que las empresas internacionales puedan mostrar sus últimos productos y tecnologías. La exhibición aérea de Juhai se celebra cada dos años desde 1996 y es considerada como una de las más importantes en el mundo. CCTV en español.